Y bueno, la verdad que fue un año muy distinto, atípico, ¿no?, por el tema de la pandemia. Igual nosotros no hemos parado de trabajar presentando proyectos de leyes, preocupaciones también en resoluciones, siempre referido, apuntamos a lo que es la pandemia. Se vivió un tiempo bastante difícil, pero de una u otra manera hemos aportado también, no únicamente trabajando en leyes, sino que también recorriendo distintas localidades, pero siempre con el cuidado que hemos mantenido hasta el día de hoy, colaborando con varias instituciones que tiene nuestra localidad. Nosotros pertenecemos a nuestra localidad en la parte norte, que tiene más de casi 120 centros de salud, puestos sanitarios del campo, que hemos asistido también con nuestros propios recursos, pero también colaboramos lo que es el protocolo que ninguna provincia tiene, lo que es el protocolo para la atención de pueblos originarios en base al COVID, ¿no? Eso fue muy, muy también, muy trabajado en la Comisión de Salud, a quien agradezco también que casi la mayoría de los proyectos que hemos presentado fueron referidos a esta pandemia que ha llevado a mucha gente, ¿no?, que muchas familias chaqueñas han sufrido por la pérdida de sus familiares. También hemos trabajado con la capacitación para los agentes que trabajan en el sector público y también para los funcionarios la capacitación de derechos indígenas. Vayamos a recordar que casi a principios de este año sucedió una situación bastante compleja y también muy triste para la comunidad que salió también a nivel nacional lo que sucedió en Fontana. Con eso hemos también trabajado en base a que todos los sectores, tanto públicos y privados, puedan tener esta herramienta necesaria para que puedan capacitarse, ¿no? También hace poco hemos presentado y también aprobado un proyecto de ley muy importante. Son casi varias, varios leyes referidos también para la comunidad, pero también hemos trabajado para todos los sectores, porque entendemos de que somos una, representamos a la provincia del Chaco. Si bien yo represento a mi comunidad, pero tratamos de poder buscar las herramientas necesarias para todos nuestros sectores que son nuestros comprovincianos chaqueños, ¿no? Nosotros vamos a tener una, tenemos una reunión pendiente con el ministro de Gobierno, que seguramente eso lo vamos a trabajar también con la vicegobernadora, que hemos también cruzado varias comunicaciones con ella para que también el año que viene se pueda implementar, pero también trabajar con las universidades y tanto otros organismos para que se implemente. Así que seguramente para esto lo vamos a estar desarrollando para el año que viene, que se acerca a unos días nada más, ¿no? Así que va a ser una herramienta nueva, pero también es muy importante que los estudiantes, tanto universitario, terciario, puedan también saber esta herramienta. Y la verdad que fue un paso muy importante para nuestra provincia. No hay otra ley en otra provincia, sino que va a ser la primera. Siempre hay cosas que lamentablemente que primero hay que lamentar y después es como apaciguar un poco las cosas. Entonces, durante lo que pasó en el mes de marzo, creo, en el mes de abril, se implementaron varios, también, tanto el Poder Judicial, se han implementado varias reuniones y que de eso se habló también de poder trabajarlo. Y creo que un poco ha disminuido la problemática, pero creo que como el año que viene vamos a tener esta herramienta, va a ser necesario también implementar. Pero creo que sí, muchos de los que han cuestionado, era la falta de traductores, era la falta de que un indígena también esté como empleado de estos sectores para que cualquier problema que surja pueda también tener la confianza a uno de la comunidad que esté allí. Bueno, como lo decía hoy en un principio, fue un año muy atípico con esta emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. Ojalá que la vacuna que llegó hace pocos días en nuestra provincia también pueda ayudarnos. Y creo que en todos los sectores estamos iguales. La falta de trabajo, muchas familias de la comunidad también ha perdido también el trabajo de poder llevar también el sustento a su hogar. Creo que eso lo ha sufrido muchos, tanto del sector de la comunidad, pero también del sector criollo, que no pudieron también poder trabajar. Así que fue un año bastante difícil, creo que para todos. Ojalá que este año tengamos con más expectativa en lo que es el rubro del trabajo, que eso es muy preocupante porque muchos comercios, tanto artesanos, han perdido la pérdida de productos que puedan vender, lamentablemente. Y yo creo que todo, como todo charqueño, tenemos mucha esperanza de que este año nuevo que se aproxima va a ser un año con mucha esperanza de que haya más trabajo. Creo que eso es lo más fundamental porque creo que muchas cosas se pueden ir trabajando, pero lo más importante es que una familia pueda tener un trabajo. Ojalá que el gobierno provincial también pueda elaborar un programa de trabajo para todos aquellos sectores que han perdido también el trabajo. Y uno va a ser todo un desafío porque también están las elecciones legislativas para el año que viene, así que va a ser un año bastante movido para el sector nuestro, que también va a estar las elecciones del Partido Justicialista, que va a ser interna en el mes de abril, que se fijó, y también están las elecciones de las renovaciones de casi nueve bancas del Partido Nuestro, así que va a ser un año bastante movido para todos, creo. Y hasta el momento, hoy a la mañana, nosotros tuvimos la comisión, yo pertenezco a la comisión de tierras, hay un tema bastante complicado allí, que es la ley de, el proyecto de ley de la creación de tierra, que eso muchos legisladores han también tenido su posición, pero seguramente habrá que buscar consenso para la aprobación de esta ley y también la preocupación de otros sectores, de los trabajadores de ese CHEPI y SAMEP. Así que estamos en esta tarde, seguramente va a definir todo, ojalá que se pueda llegar a un buen consenso para que mañana podamos sesionar.